Hola, buenas tardes, bienvenidos a Noticinco Digital. Comenzamos esta edición de hoy martes 21 de agosto con el juez de control de garantías de Ibagué, que legalizó la captura de seis personas que integran una red dedicada a enviar narcobuses. Al parecer estarían involucradas en el accidente de Ecuador. Seis personas implicadas en el accidente del narcobús en la cercanía a Saquito recibieron medida de aseguramiento carcelaria luego de ser capturadas por la Fiscalía en la investigación de una red narcotraficante que usaba transportes públicos para comercializar drogas. Los capturados que serían el nexo con la banda Mercaderes de la Frontera fueron ubicados en el departamento del Tolima y serían una pieza clave para desmantelar el comercio ilícito que se desarrolla en la frontera sur de Colombia. Y habitantes del barrio El Guaval ya tienen todo listo para recibir los cuerpos de las cuatro mujeres que murieron en el accidente de tránsito en Ecuador. Nilsson Romo nos informa. Hola, ¿qué tal, Mayra? Buena tarde. Pues nos encontramos aquí en la cancha del puesto de salud del barrio El Guaval, a donde van a traer el cuerpo de las cuatro mujeres que fallecieron trágicamente en Quito, Ecuador. Se espera que hacia las dos de la tarde lleguen al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón y ahí en caravana se vienen hasta este sitio en donde los vecinos, amigos y familiares los esperan para rendirles una especie de homenaje. Me encuentro con Daymy Rivera, que es habitante aquí organizando todo este tema para recibir a sus amigas y sus vecinas. Sí, muy buenas tardes. Estamos desde ayer organizando este evento para recibir nuestras vecinas. Nos han dicho que llega de dos a tres de la tarde, entonces estamos en la espera de ellas. Preparando con carpas, con flores, las van a recibir con todos los honores. Con todos los honores. Hay carpas, flores, bombas, todo lo que podamos volverlas a recordar como si estuvieran vivas. En las puertas o en las fachadas de todas las casas del barrio El Guaval han colocado cintas de color morado, como rindiéndole ese tributo y ese homenaje a las personas que fallecieron, que son Esperanza Castañeda, María Jesús Chavarro, Elsie Vergara Serna y Carmen Elisa Mosquera. Ese es el homenaje que le están rindiendo los amigos y vecinos de esas personas que perdieron la vida trágicamente en calles de Quito, Ecuador. Este es un informe de Nilsson Romo Portilla para Notic 5 Digital. Espera ampliación de esta noticia en nuestra emisión de las 8 y 35 de la noche. Y tras el accidente presentado en uno de los ascensores del Palacio de Justicia en Cali, continúa el cese de actividades de la rama judicial. A esta hora, Michelle Chavaco nos tiene los detalles. Los despachos del Palacio de Justicia en Cali continúan sin servicio al público. Integrantes de la zona al judicial exigen que se realice un peritaje internacional y que se investigue el incidente presentado en los últimos días con uno de los elevadores que dejó dos personas muertas y cuatro heridas. Los despachos judiciales realizarán el cese de sus actividades hasta que se establezca una medida que brinde seguridad a los usuarios y trabajadores de la rama judicial. Gracias, Michelle. Y mañana el Deportivo Cali seguirá su participación en la Copa Sudamericana ante la Liga de Quito en Ecuador, mientras que el América se encuentra buscando nuevo técnico tras la salida de Pedro Santos. Esteban Prado nos tiene las novedades deportivas. Esta tarde el Deportivo Cali viajará a Ecuador con su mejor nómina para enfrentar a Liga de Quito por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El conjunto verde y blanco viene a dejar en el camino a Bolívar ganando sus dos compromisos, mientras que los ecuatorianos, siendo fuertes del local, eliminaron a Vasco a Gama. Por el otro lado de la América sigue buscando entrenador luego de la salida de Pedro Felicio Santos tras la derrota antinacional. Hasta ahora el encargado de preparar el partido de antemillonarios de este fin de semana será Gerson González, mientras se encuentra en un nuevo orientador. Soy Esteban Prado y sigan conectados con Noticinco Digital. Y a esta hora saludamos a nuestros seguidores que se conectan a través de redes sociales. Isben Agustín Quiñones, John Mario Quintero en Puerto Tejada, Candú Escandú en Estados Unidos. Y así llegamos al final de Noticinco Digital. La ampliación de esta y otras noticias en nuestra emisión central de las 8 y 35 de la noche. Nos vemos mañana en una nueva edición. Feliz tarde. Noticinco Digital 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 Noticinco Digital